Hola, muy buenas, mi nombre es Leo, bienvenido a Trucos Magia y esta es la explicación del efecto de la bola o bolita y la caja de la penetración lo que vas a recibir es una caja de metraquilato, completamente transparente, una bolita roja y unas gomitas, las gomitas son sustituibles y son muy económicas nada más teniendo el mismo diámetro te pueden servir incluso otras que tengas efecto, es muy sencillo pero es muy impactante, lo primero que vas a tener que hacer es dar a examinar todos los materiales que implican este efecto de magia yo te recomiendo que siempre empieces a mostrar el cubo de metraquilato después muestres la bolita y las gomitas, simplemente con que lo digan, las personas la vean no es necesario que la des para que nadie la extienda porque te la pueden incluso partir, ¿vale? entonces, damos a mostrar, la persona lo ve, lo examina, te lo devuelve, das la bolita y aquí ya te estás preparando, una vez que la persona está mirando la bolita te estás preparando para hacer el, por así decirlo, el truco, ¿no? que el truco no es ni más ni menos que el de una vez que la persona te va a entregar la bola y evidentemente tú le estás así tapado le dices, aquí si esto está cerrado no puede entrar ni puede salir nada en una de estas tú vas a poner, vas a girar, vas a voltear hacia ti la apertura de la caja ¿vale? de la cajita y vas a cerrar por arriba por lo tanto vas a tener una cara que mira hacia ti abierta en vez de cerrarla, abierta y eso lo haces porque a la hora de girar y poner la tapadera se voltea esta mano y se voltea esta hacia abajo, ¿vale? es tal que así tenemos así, vamos a cerrar lo que hacemos es este movimiento que pasa completamente desapercibido ¿ok? la persona tiene la bolita y ahora nos disponemos con estas gomillas a cerrar la cajita lo vamos a hacer de manera en cruz nunca voltees la caja hacia el público o sea, la parte del orificio el público va a ver una caja completamente cerrada ¿ok? no va a sospechar absolutamente nada porque tú has cubierto con tus manos ese pequeño movimiento ¿vale? y teniendo la cajita así cerrada recuerda que solo una puede cruzar por la zona de la abertura vas a colocar la bolita encima a ver si la puedo yo colocar si no con un... con la mano y vas a explicar que vas a hacer que atraviese la bolita la caja ¿vale? incluso lo levantas un poco ¿vale? metes la mano por abajo yo ahora esto te lo voy a explicar sin pañuelo y en un momento dado vas a voltear para que pueda entrar entonces eso sería así de esta manera imagínate que aquí está el pañuelo cubierto ¿ok? sostienes la bola pruebas un poco dando la sensación de que evidentemente está la tapadera pero hay un momento que con esta mano giras ¿vale? esto está tapado con el pañuelo no se ve absolutamente nada en el momento que tú golpeas un poquito ¿vale? que esto se hace muy fácil porque se hace así de esta manera ¿vale? está tapado pero lo estás más o menos viendo estás golpeando hay un momento en que tú giras sigues golpeando dejas aquí un momento de suspense y ¡plaf! estando aquí simplemente tienes que empujar y la bola ha atravesado ¿vale? como estás aquí la persona no está viendo absolutamente nada ¿vale? porque lo ve desde el ángulo donde no se ve nada porque está tapado con el pañuelo lo que hace es que vuelves a girar la cajita hacia arriba ¿ok? lo hemos metido por aquí recuerda que estaba por aquí por la zona de apertura pues lo que hace es que cuando vas a descubrir ¿vale? lo que haces es girar y la persona vuelve a ver esto y esto una caja completamente hermética ahora para terminar quitas una comilla quitas la otra comilla y haces el mismo movimiento que antes pero la inversa en vez de abrir porque la persona vería evidentemente que esto está cerrado y la apertura está hacia aquí lo que hace es que giras la mano para sacarlo desde aquí ¿vale? es un giro para sacarlo desde aquí y nada dejas caer la bolita y este sería el efecto pues nada muchas gracias un saludo un saludo un saludo Gracias.